A continuación invitamos al ingeniero Fabián Muñoz, quien nos hablará sobre la evolución hacia 5G. Fabián Muñoz es ingeniero en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Desde el año 2003 se desempeña en el sector de las telecomunicaciones móviles. Se ha desempeñado en diferentes cargos en las áreas comercial y técnica antes de ingresar a Ericsson en el año 2008. Específicamente ha desarrollado experiencia en el área de acceso de radio. Actualmente se desempeña en Ericsson como Solution Architect de banda Ancha Móvil para el norte de Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Con ustedes, el señor Fabián Muy buenas tardes. Bueno, ya un poco de la introducción que han hecho. Mi nombre es Fabián Muñoz. Vengo aquí a acompañarlos un poco y hablar de 5G. Hemos visto cómo crecen las tecnologías. Empezamos a hablar de 2G, 3G, 4G y cada una de ellas comparte diferentes estándares, ¿de acuerdo? Pero los volúmenes de tráfico y las necesidades de nosotros los usuarios hacen que vayamos teniendo muchas más necesidades. Empezamos a pensar qué es lo que viene. Estamos hablando de los pronósticos que nosotros tenemos o en lo que nosotros definimos al 2019. Prácticamente el 2019 está allí no más y el crecimiento nos va a demandar desarrollar nuevas tecnologías. Estamos hablando de que al 2019 vamos a tener 750 millones de PCs y tablets en el mercado. Es un gran número para el que tenemos actualmente hoy. Vamos a hablar de 5.6 billones de Smartphone Subscriptions. Vamos a hablar de 8 billones de Mobile Broadband Subscriptions. Y 9.3 billones de Mobile Subscriptions. Prácticamente estamos hablando de que todo va a ser bajo Mobile Broadband, bajo Wireless. Y cómo podemos ver dentro de la sociedad esto que se refleja. La demanda un poco de los servicios. El usuario es el que está definiendo el panorama como tal de cuáles son los servicios que se necesitan. Hay que redefinir las redes para este tipo de servicios. Y los usuarios que van a ser conectados a este tipo de redes. Vamos a tener que definir también un alto performance de las redes. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros como estamos hablando de las redes, o hablando un poco de redes de 2G o tercera generación, estamos hablando de servicios de voz. Donde los servicios de voz quizás no nos requerirían un alto valor dentro de la red a nivel de performance. Cuando ya empezamos a hablar de datos, cada vez empezamos a ver que las redes ya no deben ser enfocadas a un solo tipo de servicio de voz, sino a diferentes tipos de servicios de datos. Ni siquiera a uno solo. A veces nosotros lo denominamos como el app coverage. ¿Qué velocidad de nosotros deberíamos tener para ofrecer o tener la mejor experiencia de usuario en las diferentes aplicaciones y servicios? Estamos hablando de que cuando tenemos velocidades actualmente de 100 kbps, por decirlo de alguna manera, ya podremos definir que la red o el operador debe considerarlo como un call drop. no un valor útil para un servicio con 100 kbps. Prácticamente hay redes que están evaluando o esta conectividad de que hay valores de acuerdo a las soluciones que se tienen de dispositivos. Nosotros vemos que, por ejemplo, las tablets, cada vez podemos tener una mejor pantalla, un screen mucho mayor. ¿Qué nos hace que podamos tener servicios mucho mayores como high definition? Estos servicios de high definition nos pueden ofrecer un requerimiento de 10 mbps en la red. ¿O qué decimos de la nube? Nosotros casi que toda la información ya la tenemos dentro de la nube. Si nosotros tenemos un documento en la nube y hacemos una transacción de ese documento, o sea, hacemos un cambio del documento dentro de la nube, va a requerir un throughput tanto en el ABLE como en el DABLE. Estamos hablando de tener también, hay velocidades mayores también a 10 mbps, inclusive si descargamos ese mismo documento. Entonces, vamos, vamos, vamos evolucionando como tal, tenemos que ir redefiniendo las redes como tal y dándoles un valor a cada servicio para tener el mejor performance. Aquí un poco los, ilustramos los casos, los usos de casos para 5G. Uno de ellos es una experiencia broadband, que es donde quiera y en cualquier momento, o en cualquier lugar y en cualquier momento. Massive Type Communication. Más adelante los voy a abrir un poco más. Televisión personalizada a nivel de wireless. Y Critical Machine Type Communication. Si hablamos un poco de donde quiera y en cualquier momento, estamos definiendo que los volúmenes de tráfico que estamos hablando, y más que todo de video, los vamos a poder, los vamos a hacer donde nosotros queramos. Vamos a tener que interactuar, o sea, la evolución de 5G no quiere decir que es una sola, una nueva red, sino que es una red que va a tener que interactuar con las legacy networks, con las redes existentes. Va a ser un complemento de estas redes. Va a ser más que todo a nivel de software y un poco a nivel de soluciones de antena, donde vamos a poder complementar con las redes 3G, 4G, y para llegar a esta red 5G. Vamos a tener que el operador va a tener que dejar de pensar en los KPIs a nivel de operador, sino ya los KPIs te van a mover a nivel de servicio. ¿De acuerdo? Vamos a tener que permitir interactuar o tener acceso a otros operadores, a otros proveedores de soluciones dentro de esta misma red. Podemos llamarlos como Mobile Virtual Networks, operadores que van a poder tener acceso a esa misma red. Dentro de el Massive Machine Type Communication, aquí hay un efecto y que nos, dentro de que lo que contribuye a esta solución es poder tener sensores, como lo vimos en la anterior presentación, dentro de las carreteras, o en las avenidas, en las calles. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener un valor agregado dentro de lo que llamamos Machine to Machine, es tener información, quizás del volumen de tráfico de esta carretera, la temperatura que hay dentro de esta carretera, las cosas que vamos a presentar, los obstáculos que se pueden presentar a nivel quizás de fauna, o animales que se puedan tener dentro de las diferentes vías. Obviamente, tener sensores dentro de una infraestructura, nos va a requerir que estos tipos de sensores puedan tener una vía larga, que dentro de lo que define 5G, es que el consumo de energía sea mucho menor, y que obviamente el volumen de datos o de tráfico que maneja acá, no sea un volumen que lo podemos darle un valor agregado y lo podamos analizar, podamos llegar a darle un valor a que sea más analítico y nos pueda ofrecer diferentes servicios. Y yendo un poco más allá, lo que mencionaba dentro de los casos, es la televisión como tal personalizada a nivel de wireless, donde yo pueda tener televisión, donde yo pueda tener un dispositivo acá, tener mi propia televisión. Aquí, cuando hablamos de este tipo de solución o este tipo de servicio, podemos hablar de que en un futuro o en un futuro cercano, vamos a tener nuevos jugadores dentro del desarrollo del ecosistema de terminales, vamos a tener nuevos jugadores dentro del valor que los operadores ofrezcan este tipo de servicios, y vamos a tener que siempre pensar que las redes deben ser mucho mayores a nivel de performance. Aquí hay un punto importante cuando yo hablo de nivel de performance, es que los usuarios que tengan, que puedan tener velocidades altas en un borde de celda, cuando hablamos que puedan tener acceso en cualquier borde de celda, con una propia velocidad para tener este tipo de solución de televisión personalizada. Va a ser un mercado bastante amplio, y en el que vamos a llegar, o que prácticamente lo estamos llevando, si volvemos un poco a nivel de 4G, en lo que nosotros denominamos el TV Broadcast. El TV Broadcast nos permite difundir video on demand o en real time, para distintas soluciones dentro de las redes 4G. Este va a ir, este tipo de solución va a ir un poco más allá. Dentro del TV Broadcast del 4G, podemos quizás poder tener un partido de fútbol, y dentro del partido de fútbol, tener los diferentes ángulos de cámara, como quizás lo tenemos entre los proveedores actuales de televisión satelital, o por medio de fibra. Y un poco más allá, dentro de lo que nosotros denominamos Machine to Machine, es proveer o llegar a las zonas donde nosotros como seres humanos, va a ser crítico los trabajos. Es poder hacer los trabajos remotamente, tener un control remotamente de maquinaria, donde es peligrosa para el humano, donde podemos reducir el costo, y podemos hacer más eficiente este tipo de trabajos. Y como tal, ¿qué definimos o qué esperamos de 4G? De 5G, perdón. Como les decía, múltiples domenios a nivel de performance, vamos a generar dentro del foco de 5G, es que sea la reducción del Power Consumption, la reducción de la energía dentro de las diferentes soluciones de productos, de los operadores, obviamente nosotros los vendors que podamos ofrecer, este tipo de soluciones parten desde tener productos como Small Cells, donde el consumo de energía pasa a reducirse 4 veces, 5 veces más a lo que tenemos en una macro celda, es poder tener diferentes soluciones a nivel de antenas, donde soluciones como dentro de la antena, tener el radio embebido, nos reduce también el consumo de energía, y hasta nos reduce la contaminación ambiental que vamos a tener en las calles, porque el footprint de la solución va a ser mucho menor, y obviamente para los operadores van a conllevar a un mejor performance, determinando este tipo de soluciones. Vamos a tener un estándar global, donde este estándar global hasta ahora se está definiendo como tal, prácticamente uno, nosotros somos uno de los que estamos impulsando a definir este estándar dentro de los 5 continentes, vamos a tener el Massive Machine Type Communication, que es como les decía, tener acceso a este tipo de sensores en las ciudades, o un Critical Machine Type Communication, es poder también tener robots con alta cirugía, precisión de cirugía en la solución, y la solución de televisión personalizada, o televisión a nivel de wireless, con un Ultra High Definition en el ecosistema. hacia el 2020 que tenemos, y usaron algunos valores a los que nosotros podríamos llegar, es tener mil veces más volúmenes de datos a los que tenemos actualmente, de 10 a 100 veces más terminales conectados, 5 veces más la más baja latencia, podemos estar hablando de latencia de 1 milisegundo, podemos estar hablando de 10 veces a 100 veces más, las velocidades finales hacia el usuario, estas velocidades finales hacia el usuario, estamos hablando de que vamos a requerir de nuevo espectro, o espectro donde podamos llegar a este tipo de velocidades. flexibilidad y robustez, no solamente los 5 casos se definen solos, hay que definir tanto la flexibilidad y la robustez dentro de estos 5 casos, que sean abiertos, que sean móviles como tal, que sean programables, que sean ágiles, y que sean sostenibles dentro del ecosistema. Dentro de la robustez podemos definir que sean escalables, que nos permitan evolucionar con el mismo tipo de productos, que sean seguros, que sean confiables, y que sean estandarizados dentro de las diferentes tecnologías y soluciones. Dentro de lo que definimos una red con múltiples industrias. Nosotros a nivel que cada vez tenemos un servicio o una aplicación como tal, no vamos a entender que hay que definir como tal una nueva red. Lo que Ericsson proyecta es que el operador pueda tener una sola red a nivel de infraestructura, ¿de acuerdo? Y tener un pool de frecuencias. Dentro de ese pool de frecuencias, definir los distintos tipos de servicios que ellos puedan tener. Que ese pool de frecuencias o esos tipos de servicios sean manejados a nivel de un lado virtual, bajo la misma infraestructura como tal. Que sea sostenible es lo que ya hablamos del consumo de energía y que sea seguro. Que sea seguro, es importante verlo aquí, que ya no es solamente que vamos a tener ataques a nivel, en la salida del internet dentro de la red del operador, sino que estos ataques pueden ir mucho más allá. Estos ataques pueden ir mucho más allá, hablando de la, quizás como tal del núcleo, a nivel de que puedan atacar la DR de acceso como tal, la DR de radio. Hay que pensar que esta seguridad no es a nivel de aplicación, es a nivel como tal de la infraestructura o del servicio que pueda estar ofreciendo el operador en la parte de acceso. Y aparte de lo que definimos de la parte de acceso, hay que definir la parte de la nube, la parte de la IP, la infraestructura IP, las aplicaciones que se van a tener dentro de la red, la administración que se va a tener de este tipo de red y los dispositivos que vamos a poder manejar dentro del ecosistema que esté en esta red. Este es, aún 5G se está definiendo, no es un estándar como tal, hay distintos foros, hay distintos proyectos en los que se está manejando. Aquí solo queremos relacionar que dentro de los cinco continentes y los más importantes foros donde nos van a poder llegar a, llevar a estandarizar la definición de 5G dentro de lo que están tanto en China, Europa, en Norteamérica y lo que es el Generation Mobile Network que está dentro del 3GPP. Ya, él hizo como tal, ha hecho pruebas a nivel de de testbed, estas pruebas se han hecho teniendo una velocidad de 5Gbps, estas 5Gbps se ha hecho con nuevos espectros, estamos hablando del espectro que se usó en este caso fueron 15 GHz, 15 GHz es pensando en el rango de frecuencias que se van a manejar para 5G, que estamos hablando de los 10 Gigas hasta los 100 Gigas para poder tener este tipo de velocidades de 5Gbps. El mensaje es como tal, Ericsson pensando en todo esto, trae aquí toda su experiencia, su experiencia global en cada uno de los estándares, en cada una de las tecnologías donde desde 2G hasta la, seguramente hasta el desarrollo y la estandarización de 5G va a estar liderando la experiencia también en conectar dispositivos, en este es el caso quizás de Volvo acá, que ya como tal Machine to Machine, Ericsson ha apoyado a Volvo para conectar los diferentes, el ecosistema a nivel de carros que tiene Volvo, y poder hacer la diferencia en el trabajo como siempre. Música 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 Gracias por ver el video.